En Carrefour el ahorro es gigante Hasta el martes, 6 cuotas sin interés en todos los celulares, calefacción, heladeras y más 70% de descuento en la segunda unidad de vajilla Combina como quieras Además, 70% de descuento en la segunda unidad de buzos, pantalones, ropa interior, medias y más Compra también en carrefour.com.ar